Llegaste justo en el momento cuando te necesité Fuiste la risa y la alegría cuando triste me encontré Como el rocío en la mañana fue tu amor y tu querer El tesoro que encontré, lo que tanto yo busqué Llegaste justo en el momento cuando te necesité Fuiste la risa y la alegría cuando triste me encontré Como el rocío en la mañana fue tu amor y tu querer El tesoro que encontré, lo que tanto yo busqué Ven como aquel día viene tu vida Que en tu compañía sea una infelicidad Y mi corazón volvale al ritmo de tu amor Quiero estar contigo Ven, ven, ven Llegaste y con tu amor has dado brillo a mi corazón Fuiste la lluvia en el desierto, el agua que me refrescó Como un refugio en la tormenta fue tu luz y tu calor El lugar que me cubrió, mi vida transformó Ven como aquel día viene tu vida Que en tu compañía sea mi felicidad Y mi corazón hoy vale al ritmo de tu amor Quiero estar contigo Ven como aquel día viene tu vida Que en tu compañía sea mi felicidad Y mi corazón hoy vale al ritmo de tu amor Quiero estar contigo Ven, ven, ven Quiero estar contigo Ven Ven, ven, ven Desde el principio cuando te necesite Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huiré, lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Y yo te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Y me atraías hacia ti Y yo te oí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huiré, no Aunque huido, lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huido, lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Antes de ti no había razón, no había nada sin ti No había canción en mi corazón, no había nada de mí Después de tanto buscarlo, lo hallé Mi corazón encontró ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenas mi espacio Yo eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón De mi existir Antes de ti Si yo viví, no había nada en mí Sin ilusión